Está con nosotros, vía telefónica, Santiago Pérez, él es vocero del colectivo Familias Unidas por Nayarit. Santiago, muy buenas noches. ¿Cuál es el contexto en el que se da este hallazgo? Cuéntenos. Bueno, miren, nosotros normalmente salemos una o dos veces por semana de búsqueda. Y en esta ocasión decidimos ahora darle por este lado, en el pueblo de Pantanal, y nos introducimos a una parcela que está sembrada de una huerta de aguacate. Ahí nos encontramos a un campesino que andaba haciendo limpieza de la huerta y nos preguntó que qué buscábamos. Entonces le dijimos que andábamos buscando una huerta de aguacate, pero nos preguntaba que quién era el nombre del dueño de la huerta para orientarnos. Entonces, pues le dijimos, tuvimos que decirle a qué íbamos. Le dijimos que éramos padres de personas que estaban desaparecidas y que normalmente buscábamos en lugares arbolados algún indicio de alguna fosa. Entonces nos dijo, miren, si andan buscando, pueden irse hacia abajo, los apuntó hacia el sur. Allá donde ven aquel bulto verde, hacia un ladito, por allí van a... Hace como dos o tres meses a mí me daban olores muy fuertes como apodrito. Así nos dijo. Esa fue la palabra que utilizó. Y le dije, oiga, disculpe, ¿nos puede decir más o menos por dónde? Y ya nos dijo, miren, tomen esa vereda, va embajando y cuando se encuentran allá, buscan un segundo arbusto verde. Entonces, ya cuando estábamos en el lugar, buscamos el otro arbusto verde y nos encaminamos, estuvimos alrededor de tres horas revisando el terreno y por fin dimos con una seña que, de acuerdo a la experiencia que hemos obtenido, pues sabemos descubrir o, como le diré, diferenciar entre el pasto, entre la tierra, entre las acates, cómo puede aparecer una fosa. Entonces, procedimos a escarbar y aproximadamente a una profundidad de 60 a 70 centímetros descubrimos un primer cráneo humano. Santiago, bueno, se lo pregunto como familiar de una persona desaparecida en el Estado, porque luego ustedes saben más, incluso que las autoridades de lo que está ocurriendo o de lo que hay detrás de la violencia. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo en Jalisco, que da lugar al hallazgo de esto, de una fosa, de cuatro fosas, en las que se encuentran, por lo pronto, 33 restos o 33 cadáveres? ¿Qué nos puede decir? Bueno, mire, desafortunadamente la mayoría de la sociedad no confía en la Fiscalía General del Estado, eso es la verdad. Entonces, por lo tanto, y afortunadamente a nuestros colectivos es a donde mucha gente habla para informarnos o para darnos alguna pista, donde nos dicen, por ejemplo, por el lado de Pantanal, en la vereda culana, hemos visto o llegamos a ver que entraban varias camionetas con personas armadas, a veces encapuchadas, y salían por la tarde y entraban muy entrada a la madrugada. Entonces, por allí es donde normalmente nos dirigimos, ¿verdad? Porque la gente se comunica más bien con nosotros que con la Fiscalía, para dar el, como decía el fiscal, que es una total mentira, de que fue un llamado al 089. O sea, no fue a través de una llamada anónima, fue porque como familias nos dedicamos a la búsqueda, y como lo dice usted, casi nos convertimos en investigadores. Bueno, miren, aquí sí quiero dejar algo claro. Que muchos de los familiares ya nos hicimos pruebas de ADN. Aún sabiendo ellos que no contaban con reactivos y que el material está obsoleto, el que tienen allí, aún así nos estaban haciendo pruebas, por lo que surgió una molestia de parte de los familiares cuando se nos informa que nos tienen que hacer una segunda prueba, argumentando que el gobierno anterior así dejó la Fiscalía y así dejó el equipo para las pruebas de ADN y que no cuentan con recursos, que no hay presupuesto. Entonces, al parecer se van a hacer las pruebas del ADN y van a ser enviadas a la Ciudad de México. Y decía el fiscal que esto podría tardar meses y pues en lugar de dar una esperanza o una solución a las familiares, esto ocasionó todavía mucha más angustia porque, por ejemplo, en mi caso, yo tengo ya siete meses en la búsqueda de mi hijo y luego me dicen que va a tardar meses, inmediatamente dije, pues voy a tener que esperar hasta marzo o abril a ver qué razón me dan mientras ahí va a estar el cuerpo o los restos, en el caso de que en esos restos venga mi hijo. Entonces, a mí se me hace, pues no sé, pudiendo pedir recursos a la federación o que el gobernador hable, no sé, y pida un apoyo, tenemos que esperar todo ese tiempo que dice el fiscal. ¿Cómo se dio la desaparición de su hijo hace siete meses? Bueno, este, mire, mi hijo trabajaba en una empresa que se llama Naico, Estructuras Metálicas. Entonces, él entraba a las siete de la mañana a trabajar, salía a las dos a comer, regresaba a las tres a su trabajo y salía a las seis. Sí, pero ese día no llegó a trabajar, no llegó a comer. Pues para mí se me hizo algo normal porque sabía hacerlo una o dos veces a la semana de no venir a comer y no me preocupé. Me preocupé ya por la noche porque no llegó a dormir y sobre todo no contestaba su número de teléfono. Ustedes, Santiago, pues seguirán en su búsqueda. Entiendo que ya comenzaron sus labores en otra zona del Estado. Sí, de hecho, el día de hoy fuimos para el rumbo de San Blas con resultados negativos, afortunadamente, pero no vamos a dejar de seguir en la búsqueda. Muchas gracias, Santiago Pérez, vocero de Familias Unidas por Nayarit. Por supuesto, estaremos muy al pendiente de lo que va ocurriendo con el análisis, con la identificación de estos cuerpos hallados en las fosas allá en el municipio de Jalisco, en Nayarit. Buenas noches, gracias. Muy buenas noches, gracias a sus dones.